¡Suscríbete al canal! Llegaste aquí y me encontraste. Hay un maldito psicópata en la montaña. Sí, me di cuenta. Vive en esta red de túneles. Yo estaba ahí buscando la salida y te vi por esta rejilla. Oye, el tipo este al que te refieres me atacó. También me enseñó estos videos. Y en uno se veía como asesinaban a Yoshi. Como lo desgarraba de esas malditas sierras. No es posible, pero ¿qué carajo está pasando aquí? Aquí hay una puerta. Está cerrada. ¿Crees que puedas abrirla? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué estás haciendo? Pues resulta que la toalla no es el mejor vestuario para luchar contra maníacos asesinos, ¿sabes? ¿Te importa, Mike? Ah, eh... Correcto. Disculpa. Ok, ya está. Acabemos con esto. Amén, por eso. ¿Qué fue eso? ¿Eso? ¿Es un llanto? ¡No, no, no, no! ¡Fuera! ¡Oh, Chris! ¡Ay, Chris, 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 Chris! ¡Qué diablos! ¿Saben el qué es una bala de salva? ¿En serio? ¡Ay, por Dios! ¡Ay, por Dios, Matt! ¡Matt! ¡Ay, por Dios! ¡Mierda, mierda! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Demonio! ¡Ah! Muy bien. ¡No! ¡Mierda! 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 ¡No! ¡No! ¡Ay, Dios! ¡No! ¡Oh! 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 600 dólares. Espero que valga la pena. Me veía genial con ese top. Muy bien. Así me gusta. Hola. Hola. Hola.